¿Te gusta nuestra temática y quisieras colaborar con nosotros? ¡Excelente! Lo primero que debes hacer es registrarte en nuestra web, aquí en pantalla, y tras esto enviarnos un email a uno de estos dos correos. En el correo deberás incluir tu información, con qué email te has registrado y de qué te interesaría o cómo te interesaría colaborar con nosotros. De esta manera podremos darte acceso a nuestro panel y empezar a colaborar. Después de esto tenemos que llegar dos correos. Uno de ellos es añadiendote a nuestro foro de colaboradores. En él vas a recibir actualizaciones de tu interés, criterios para la escritura de la revista y próximas temáticas. Y en otro dándote acceso a un artículo o ejemplo donde aplicamos y explicamos todos los criterios antes mencionados. Si tu interés es colaborar con nosotros mandándonos noticias científicas o bien dando artículos que consideres interesantes, entonces escríbenoslo en tu email y nos pondremos en contacto contigo.